Las dulas somos mujeres que acompañamos a otras mujeres y a sus familias en distintos procesos de la vida sexual. Uno de ellos es la gestación. Pero muchas veces empezamos a acompañar a estas familias antes de la llegada del bebé. A veces ocurre, en muchos casos, mucho más de los que sabemos, que las familias empiezan a buscar o a llamar a un bebé y este bebé no llega. O no llega en el tiempo que la familia espera, ¿no? Es como la expectativa de, bueno, dos, tres meses dejo de cuidarme y entonces quedo embarazada. Y eso dista mucho de lo que muchas veces sucede. Entonces las dulas podemos acompañar este proceso, sobre todo sosteniendo todo el entramado emocional que va ocurriendo cuando pensamos que el bebé debería llegar y no está llegando. Como todo lo que aparece desde el fantasma, desde tengo algo, acá hay una patología, desde los estudios que me tengo que hacer, desde que mi prima, mi vecina y mi amiga quedaron embarazadas en dos meses y yo ya voy X cantidad de meses y esto no está pasando. Entonces poder ir abordando y sobre todo como destejiendo, bueno, ¿qué es mío? ¿qué miedo es mío? ¿qué miedo es de mi familia? ¿qué miedo es de mi pareja? ¿qué miedo me lo compré porque vi un video? Entonces como ir pudiendo destejer todo esto en estos espacios de vuelta, ¿no? Como de contacto con una misma, con mis deseos, con mi realidad y con mis posibilidades. Además, muchas veces el bebé quizás sí llegue en el tiempo que tengo esperado, pero tenemos otras dudas, ¿no? Aparecen las dudas de, bueno, ok, voy a buscar un bebé pero no tengo ni idea ni si tengo que tener obra social desde cuándo, como bien desde lo administrativo y práctico, no sé a dónde parir, me dicen que tengo que ir a parir acá pero a mí me da miedo porque escuché tal cosa, de vuelta, ¿no? Como poner las cartas sobre la mesa y empezar a pensar desde lo más chiquitito. ¿Cuándo pensás empezar a buscar este bebé? ¿Qué obra social tenés? ¿Tenés prepaga? ¿Dónde te gustaría parar? ¿Dónde te gustaría parir? Como estas cosas más chiquititas y más prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de nacimiento deseas? Porque en función del tipo de nacimiento que deseas, te puedo sugerir unos obstetras o te puedo sugerir otros. Si ya sabés que lo más probable es que tengas ganas de atravesar una cesárea y bueno, quizás es por aquí, pero si querés atravesar un parto sin intervenciones y lo más probable es que sea por este otro lado. Como poder ir pensando en todas esas cuestiones que son prácticas y que cuando aparece la idea de buscar un bebé y en general sobrevuela la ansiedad, estas cosas de bajar bien a tierra algunas cuestiones suele traer bastante tranquilidad. Entonces, acompañar desde la información y desde los recursos prácticos y acompañar con distintas herramientas más terapéuticas desde lo emocional para que esta llegada de este bebé se dé en el plano más amoroso posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!